Música Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería y el colectivo del TASI en la ciudad asumen esfuerzos para entre todos mejorar este servicio. Sobre todo, para que pueda ser totalmente accesible a los ciudadanos. Por esta razón, el alcalde de la ciudad de Almería, y como ven las imágenes, Ramón Fernández Pacheco, ha hecho entrega esta mañana de un total de 70.000 euros para que los taxistas de la ciudad puedan contar con un apoyo a la hora de adaptar sus propios vehículos. En la actualidad, Almería cuenta ya con 12 TASIs adaptados y se espera que durante este año se pueda incrementar el número de vehículos con esta dotación. Nuestro compromiso es no quedarnos simplemente ahí, sino seguir haciéndolo a lo largo de los próximos cuatro años. Es el compromiso que se verá plasmado en un convenio en el que estamos ultimando y que firmaremos dentro de muy poquito, con el objetivo, como digo, de tener la flota de TASI más adaptada de toda España, si pudiera ser. Ojalá que sí. Nosotros, desde luego, vamos a poner de nuestra parte lo que tiene que ver con el Ayuntamiento y estoy seguro y convencido de que el sector de TASI también va a responder. Yo creo que los almerienses podemos sentirnos muy satisfechos y muy orgullosos de los magníficos profesionales que tenemos. Y hoy entra en vigor el nuevo límite de velocidad en las carreteras convencionales, que pasa de 100 a 90 kilómetros por hora. Con esta reducción de la velocidad de la Dirección General de Tráfico, la DGT persigue la reducción de los accidentes en las vías convencionales, donde en la actualidad se registra el mayor número de siniestros. Desde principios de este mes, la DGT puso en marcha campañas informativas para que todos los conductores se conciencien ya sobre este nuevo límite de velocidad. Sí, efectivamente, a partir de hoy entra en vigor la reducción del límite de velocidad en vías convencionales, que pasa de 100 a 90 kilómetros por hora. Es una medida claramente destinada a aumentar la seguridad vial de estas vías, ya que es donde pasa 3 de 4 accidentes mortales. En concreto en Almería, el año pasado, en 2018, 16 de los 21 accidentes mortales ocurrieron en este tipo de vías. Con el objetivo de mejorar el servicio de transporte en la ciudad, no solo se reduce al autobús. El Ayuntamiento de Almería tiene entre sus objetivos apoyar el sector del taxi, para que poco a poco la flota de la ciudad sea moderna y, como no, adaptada a personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento de Almería y el colectivo del taxi en la capital suman esfuerzos para, entre todos, mejorar este servicio, sobre todo para que pueda ser totalmente accesible a los ciudadanos. Por esta razón, Ramón Ferrande Pacheco ha hecho entrega esta mañana de una subvención que alcanza los 70.000 euros para que los taxistas de la ciudad puedan contar con un apoyo a la hora de adaptar sus vehículos. En la actualidad, Almería cuenta ya con 12 taxis de este tipo. Sabéis que estamos empeñados en hacer de Almería una ciudad para todo el mundo, una ciudad para todo el mundo, sea cual sea su capacidad. Y el sector del taxi acaba de demostrar una vez más que se suma esa iniciativa, dando un paso al frente para adaptar sus coches, sus vehículos, a todas las personas, sea cual sea su grado de movilidad. Además, el presupuesto de 2019 contempla una partida similar para que se pueda seguir incrementando el número de vehículos adaptados. De esta manera pasamos de los dos que teníamos originalmente a 12 taxis adaptados con el objetivo de no solamente cumplir la ratio que se nos marca desde la Unión Europea, sino de superarla ampliamente. Y es que en el presupuesto del año 2019, un presupuesto que si todo va bien se aprobará el próximo jueves, se incluye otra partida de 70.000 euros. Nuestro compromiso es no quedarnos simplemente ahí, sino seguir haciéndolo a lo largo de los próximos cuatro años. Es el compromiso que se verá plasmado en un convenio en el que estamos ultimando y que firmaremos dentro de muy poquito, con el objetivo, como digo, de tener la flota de taxis más adaptada de toda España. Una iniciativa municipal que cuenta con el respaldo de este colectivo, con el fin de mejorar todos los servicios de transporte de Almería. Por su parte, desde los dos colectivos de taxis en Almería, Radiotaxi por un lado y Teletaxi por el otro, han mostrado su satisfacción por el apoyo recibido de manos del propio alcalde de Almería. Nosotros ahora mismo queremos agradecer al Ayuntamiento y todo el trabajo que viene realizando todos estos últimos meses. Con el tema de la subvención que viene de antes de estar yo en el cargo, no soy partícipe, pero sí ahora del convenio se va a firmar en estos días para el apoyo que tiene el Ayuntamiento en favor del taxi. Bueno, yo lo primero quisiera agradecer a los compañeros que han adaptado sus taxis para personas con movilidad reducida, por su voluntad y por su esfuerzo. También quisiera agradecer al Ayuntamiento de Almería y quisiera también manifestar nuestro agrado a las subvenciones que se han dado y la colaboración mutua que tenemos siempre y que vamos a seguir teniendo. Por otro lado, el alcalde de Almería ha mostrado también su satisfacción por el hecho de que Almería, su sector del taxi, funcione con normalidad e implicado con la ciudad de Almería. No, aquí en Almería no tenemos problema con la VTC, es verdad que existen VTC en nuestra ciudad, VTC que trabajan para instalaciones hoteleras y para otro tipo de instalaciones, pero aquí tenemos una convivencia pacífica, tenemos un diálogo constante y fluido con el sector del taxi, además ellos son grandes profesionales, conscientes de cuál es su realidad, hemos hablado sobre la situación en más de una ocasión y yo no puedo más que agradecérselo. Creo que al final las escenas que estamos viendo en Madrid ni benefician a los taxis, ni benefician a la VTC, ni muchísimo menos benefician a los usuarios de uno y otro servicio. Aquí en Almería podemos presumir de no tener ese tipo de problemas y no solamente tener un sector en paz, sino que además somos capaces de llegar a acuerdos, de seguir avanzando y de mejorar las condiciones, primero de su trabajo y segundo de los usuarios, que son muchos en Almería, que utilizan el taxi a diario. Y seguimos hablando del taxi porque los taxistas, que no dudaron en apoyar la candidatura de Almería 2019, ahora se convierten en los embajadores de la capital gastronómica. Casi 300 vehículos ya lucen la pegatina oficial y ofrecen información sobre este evento a todos sus clientes. Los taxis de Almería ya lucen la pegatina oficial de Almería 2019. El alcalde de la ciudad ha hecho los honores pegando este logo en uno de los 284 vehículos que se han sumado a esta causa. Quiero personificar el agradecimiento de las dos asociaciones profesionales que tenemos en Almería, en Radiotaxi y en Teletaxi. Ellos aglutinan a todo el sector y ellos han decidido convertirse en los primeros embajadores de Almería 2019 y lo van a hacer de la mejor manera posible en sus coches. Muchas veces el primer contacto que una persona tiene con una ciudad nueva es precisamente el taxi que le recoge en el aeropuerto, en la estación o en el hotel. Y qué mejor que el propio taxi para dar información de este año tan importante, de esta celebración que estamos viviendo los almerienses. La implicación de este gremio no se reduce a lucir este indicativo. Los taxistas vestirán con polos promocionales de la capitalidad gastronómica y también pondrán a disposición de sus usuarios una revista de la que se han editado 10.000 ejemplares. Van a lucir los polos, todos los taxistas de Almería, van a contar con esta prenda de vestir para lucirla mientras hacen su trabajo. Van a llevar la revista de la capitalidad, una revista de la que se han editado 10.000 ejemplares. Habrá tres números de la revista a lo largo de todo el año. Vamos a poner los folletos, las revistas en los coches y dar la máxima información a todo el turista y al que desde aquí de Almería, por supuesto, ya algo más de conocer de nuestra ciudad. Desde que fue la candidatura a apoyar a Almería este proyecto tan bonito que creo que nos va a beneficiar a todos, tanto a la hostelería como a todos los comercios de Almería. Entonces, como he dicho, estamos muy orgullosos de llevarlo y por supuesto que vamos a promocionarlo sobre todo a los visitantes y también a los ciudadanos de Almería. La revista oficial Almería 2019 es gratuita y la podremos encontrar en los pasos de la capital, oficinas de turismo o también en establecimientos hoteleros. Y de nuevo tenemos que contarles que se han producido nuevos actos vandálicos con quema de contenedores en la capital. Han ardido hasta nueve contenedores en dos puntos distintos de la calle Altamira, en pleno centro de la capital. Los bomberos han sofocado el incendio de los depósitos sobre las seis menos cuarto de la madrugada, donde el incendio también provocó daños a un vehículo y también al arbolado. El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso, ha calificado esta mañana estos actos vandélicos como el deporte nacional en Almería. Además ha indicado que este mes de enero el gasto supera ya los 28.000 euros por la quema de distintos contenedores. Y desde aquí, desde esta oportunidad que nos brinde Inter Almería, pues animar a todos los ciudadanos de bien que hay en Almería, que gracias a Dios son muchísimos, a que denuncien que cuando vean algo sospechoso y algún individuo alrededor de los contenedores, pues que llamen al 092, que llamen a la policía local o a la policía nacional al 091 y a ver si entre todos los ciudadanos de bien que vivimos en Almería somos capaces de terminar con esta lacra que tristemente se ha convertido en el deporte nacional en Almería y que nos cuesta a todos los almerienses muchísimos miles de euros. Sin ir más lejos, este año 2019 hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria en el contrato de la recogida para comprar 140 nuevos contenedores de carga lateral con un importe superior o rondando los 150.000 euros. Estamos hablando de casi 25 millones de las antiguas pesetas que creo que es muchísimo dinero para todo y cada uno de los bolsillos de los almerienses. Los parlamentarios andaluces del Partido Popular por la provincia de Almería, Maribel Sánchez y Ramón Herrera, han destacado esta mañana el compromiso del presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno, de bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía al 99%. La bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía es el primer acuerdo que se ha adoptado en el Consejo de Gobierno que se celebró el sábado pasado en Antequera. La parlamentaria andaluza Maribel Sánchez ha recordado que el Partido Popular ha sido el único que ha recogido esta medida en sus programas electorales desde el año 2004 y que fue este mismo partido el que recogió 330.000 firmas pidiendo la eliminación de este impuesto en Andalucía, algo que finalmente se va a lograr gracias a Juan Manuel Moreno. El presidente Juan Manuel Moreno lo primero que ha querido poner encima de la mesa es rubricar el inicio de esos trámites que acaben con este impuesto. Un impuesto que ha hecho que más de 40.000 andaluces hayan salido de Andalucía en los últimos años para empadronarse en otras comunidades donde no le estaban robando lo que era suyo. Sánchez ha recordado que en el año 2017 un 23% de almerienses tuvo que renunciar a su herencia por no poder pagar este impuesto. Los populares explican que si Pablo Casado llega al Ejecutivo Central tiene el compromiso de suprimir este impuesto en toda España. Desde hoy las carreteras convencionales cuentan con un nuevo límite de velocidad a 90 km por hora. La DGT, la Dirección General de Tráfico, asegura que se persigue reducir la siniestralidad en estas vías que el año pasado aquí en Almería se cobraron nada más y nada menos que 16 víctimas mortales. Cada año más de 1.000 personas mueren en estas carreteras convencionales o sea, 3 de cada 4 muertos en accidentes de tráfico y uno de los principales motivos es la velocidad. Las carreteras convencionales registran el mayor número de accidentes mortales con 1.000 fallecidos cada año en este tipo de vías. Por esta razón, desde hoy el límite de velocidad en estas carreteras se reduce de 100 a 90 km por hora. A partir de hoy entra en vigor la reducción del límite de velocidad en vías convencionales que pasa de 100 a 90 km por hora. Es una medida claramente destinada a aumentar la seguridad vial de estas vías ya que es donde pasa 3 de 4 accidentes mortales. En concreto en Almería, el año pasado, en 2018, 16 de los 21 accidentes mortales ocurrieron en este tipo de vías. Desde principios de este mes de enero, la Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo una campaña informativa con motivo del cambio de velocidad. El lema central se centra en que si todos fuéramos más despacio se reduciría el número de accidentes y de víctimas. Teniendo en cuenta que este cambio normativo se publicó en el BOE hace un mes han pasado ya 30 días en el que todos los titulares de la vía han ido adecuando la señalización oportuna y todos los conductores saben que a partir de hoy la velocidad genérica máxima para turismos, motocicletas y autobuses es de 90 km por hora y para camiones de 80. Menos velocidad, más vidas en las carreteras es uno de los eslogan utilizados en todos los vídeos que ha puesto en marcha la DGT. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, los sindicatos de clase en Almería han vuelto a concentrarse esta mañana a las puertas de su edificio para guardar un minuto de silencio en memoria de un trabajador que fallecía en una empresa agrícola por intoxicación tras fumigar sin ningún tipo de protección. Se trata de una situación que se aseguran los sindicatos es insostenible ya que el trabajador no llevaba los equipos de protección individual que hay que llevar en estos casos e incluso se desconoce si tenía la formación pertinente para poder fumigar. Desde los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras lamentan esta situación y destacan que el sector agrícola es el que mayor índice de siniestralidad tiene en la provincia de Almería y concretamente aquí tienen los índices más altos. Esperar que esto no vuelva a ocurrir más en nuestra provincia ni en ninguna provincia. Desde UGT estamos pidiendo que haya un plan de choque un plan de choque que la administración con los sindicatos se sienten con los empresarios a ver cuál es la situación a nivel general de todos los sectores porque siguen falleciendo trabajadores ya vamos a poner el segundo en Almería si seguimos a este ritmo nos pondríamos por encima del año pasado del año 2018. El fraude que existe en la contratación de los trabajadores teniendo que ser por sentencia del Supremo todos los trabajadores fijos discontinuos sin embargo nos encontramos que el sector está ocupado en un 26% por trabajadores eventuales temporales por lo tanto así difícilmente se les puede proporcionar la formación necesaria para realizar sus tareas. Y seguimos en los sindicatos porque hoy se han dado a conocer los datos de la encuesta de población inactiva, la EPA que han ofrecido buenos resultados para la provincia de Almería ya que es la segunda andaluza en la que la tasa de empleo ha crecido. No obstante los sindicatos en Almería han sido muy críticos con la situación del empleo en la provincia destacando que en el sector agrícola los empresarios contratan a los trabajadores de forma precaria, temporal y con alta sinistralidad. Destacan que no se están haciendo contratos indefinidos y que los temporales son los que más están proliferando. Han vuelto a pedir la derogación de la reforma laboral así como más inspecciones en los centros de trabajo. No podemos estar contentos cuando la creación de empleo no se está haciendo de forma regulada con unos contratos que sean indefinidos sino que está subiendo todos los contratos temporales por encima del indefinido. Por tanto, ¿qué pedimos? Pues pedimos, volvemos a pedir a los gobiernos la derogación de la reforma laboral que es la que está haciendo que los empresarios no quieren hacer ningún tipo de contrato no tienen ningún problema para seguir haciendo contratos temporales y en cadena un contrato temporal con otro. Sí que en cuanto a la calidad del empleo que se está generando es bastante precario y solamente tenemos o hay un indicador que es muy importante y que muchas veces pasa desapercibido y es que de los desempleados que hay en la provincia el 44% de los desempleados no recibe ningún tipo de prestación por desempleo ni absolutamente ninguna. Eso nos da una medida de la calidad del empleo que se produce en la provincia de Almería. Un empleo temporal, un empleo sin derechos. Y más datos positivos porque la lonja del pescado del puerto de Almería ha cerrado el año 2018 con 4,26 millones de kilos de producto fresco lo que supone un incremento del 23,02% en comparación con el año 2017 ejercicio en el que las capturas ascendieron a 3,46 millones de kilos. El valor de estas capturas se ha elevado a 11,78 millones de euros un 15,13% más que en el año anterior. La mayor parte de las capturas correspondieron a peces con 3,8 millones de kilos casi un 23% más que en el ejercicio de referencia capturas que en la subasta alcanzaron los 6,2 millones de euros un 23,46% más. La pesca de moluscos el pasado año ascendió un 16% estas capturas obtuvieron un global de 1,6 millones de euros. Por su parte el volumen de crustáceos en 2018 ascendió un 31,35% capturas que alcanzaron un valor de 3,9 millones de euros lo que corresponde un 0,32% más. Ya conocemos el que será el pregonero del Carnaval 2019. No es otro que el concejal de servicios municipales del Ayuntamiento de Almería Juan José Alonso. Este hoy ha señalado que es un gran privilegio. La asociación de Carnaval se puso en contacto conmigo ofreciéndome si quería ser el pregonero pues por el trabajo que había desarrollado en mi etapa de concejal de fiestas mayores y decir que es un auténtico orgullo y un privilegio poder pregonar esta fiesta que tantísimos seguidores tienen en Almería que año tras año son más los almerienses que se van sumando a esta gran fiesta que las calles se llenan de diversión de disfraces de gente a pasárselo bien y a intentar entre todos sacar lo mejor de nosotros la crítica sarcástica no solo para los políticos sino para todos los eventos y todos los actos que han pasado en la ciudad a lo largo del año. La Universidad de Almería ha presentado esta mañana la nueva edición de la Feria de las Ideas que se deba celebrar el próximo mes de abril. Se trata de una muestra que se desarrolla desde el año 2008 y que tiene como único objetivo fomentar la cultura emprendedora. El próximo 25 de abril se desarrollará la edición número 12 de la Feria de las Ideas en la Universidad de Almería una muestra en la que puede participar cualquier persona o equipo que quiera presentar un proyecto emprendedor. La feria ofrece un espacio abierto en la que cualquier persona emprendedora tiene la oportunidad de exponer en los stands y en las diferentes dinámicas organizadas sus ideas y proyectos y la posibilidad de encontrar apoyo financiero comercial productivo y formativo de la mano de empresarios y profesionales experimentados agencias de fomento y entidades privadas. En la feria del año pasado se realizaron 257 inscripciones que presentaron un total de 414 emprendedores. El PIT y Cajamar organizan esta feria junto a la universidad. Necesitamos y por eso trabajamos en este tipo de cosas gente creativa innovadora con capacidad de riesgo perseverante gente flexible y adaptable en sus planteamientos con capacidad de liderazgo y la suficiente humildad como para ponerse a correr el riesgo de emprender un negocio y luego pues algunos de ellos tener éxito. El segundo ingrediente es la colaboración aquí ninguno de nosotros independientemente vamos a conseguir grandes resultados sin embargo colaborando entre todos vamos a unir esfuerzos y si vamos a ser capaces de conseguir grandes retos yo creo que aquí la colaboración entre la universidad la sociedad la empresa pues va a ser fundamental. En la edición de este año habrá más actividades una mayor implicación de empresarios e inversores y una web más atractiva y accesible.